Otra vez que todo empieza desde el cielo Otra vez que se me viene un mundo en cielo Otra vez que te despides, que me pides que me olvide Otra vez que son montañas mis defectos Otra vez que saltan todas mis alarmas Otra vez que se me vuelve a ser lejos Otra vez no entiendo nada, pero busco esa palabra Que me sirva de soltado nuestro futuro Y el amor se agrieta por la duda, por los celos Y se cuelan las cenizas, los reproches y los miedos Y todo empieza a quebrarse como un trocito de hielo Nos culpamos uno al otro para no volvernos loco a ver Si el otro lo arregla porque queremos salvarlo Pero no sabemos cómo Otra vez mi mundo se pone a dar vueltas Alrededor de las palabras que gritaste Nos enfrentamos como fieras en la selva Que nos dio orgullo como aviones camifaces Y otra vez las opiniones de la gente Y otra vez viene el pasado a visitarnos Pero aparece el corazón que es el que siente Y lo que hacía antes era inmenso Y al mirarnos esas cosas Las convierten en detenerse No se escuchan las palmas esta noche en el superdeportivo ¡Venga! ¡Venga! y se viene otra vez otra vez regresa el dedo a la carga la salida de emergencia buscar esa sentencia que me sirva de guerrero en la gana y el amor se agrieta por la duda, por los celos y se cuelan las enlizas los reproches y los miedos y todo empieza a quebrarse como un trocito de hielo nos culpamos uno al otro para no volvernos loco a ver si el otro lo arregla porque queremos salvarlo pero no sabemos cómo y otra vez mi mundo se pone a dar vueltas alrededor de las palabras que brindaste nos enfrentamos como quieras en la selva lleno su orgullo como aviones camigases y otra vez viene ha faltado visitar y otra vez viene pasado a visitar pero aparece el corazón que es el que siente y lo que siente es tan inmenso que al mirarnos esas cosas las convierte en pequeños y lo que siente es tan inmenso Que al mirarnos estas cosas las convierten en pequeños